Sábados Felices 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 26, por la 26. You can, if you go, you can take the taxi. Pueden tomar un taxi for Engativá and for the residencias. Yes, okay. Estoy hablando de lugares turísticos. Entonces, you can take, no vaya a quedar reviendo dos mil pesos al taxista porque baila. Pero sí, si no tiene mucho dinero, if you are a gringo with Lucas, entonces you can take, for example, the Transmilenium. Yes, Transmilenium is the red bus with people. You can take a speech aid. Yes, okay. And you go to 26, to the water station, a la Estación de las Aguas. Yes, when you go to a water station, you look the first place touristic in Bogotá, Montserrat. Montserrat? The mountain? With a church in the punt? Yes? Es que en inglés. En inglés es guatemal. Okay. Este programa es especial para la localidad cuarta de EEUU. For example, the church in the punt, you, usted llega arriba, Montserrat is a vulcan. Montserrat es un vulcan. Pero no sirve. Como todo en Colombia. Entonces, como acá no sirve. Sí. You can, you say to Montserrat and you go, for example, I, there are two people, ways to go arriba. Por ejemplo, the, 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 the escalones. The stairs. The stairs great to have end. De ahí viene la canción. Escalera al cielo. Yes? Entonces, usted puede, you can go for the escalers. Son mil treinta. ¿Y cuántos escalones tiene Montserrat? Como, bueno, a hand of escalones. O sea, una mano de escaleras. And you can go to our first. Only so little. Okay, you can go for the escalers of, you, si usted le gusta el peligro, se puede ir, for the, for the, for the troch. Yes? For the, for the mitad of the mountain. You can go for the troch and you have to take, tiene que tener cuidado because there es muy atractivo, es muy peligroso con chuzo, patecabra y otros gans. Entonces, puedes ir, pero si eres un gringo con Lucas, puedes tomar el funicular o el telesférico. ¿Sí? Funicular es como un tren. Chuu, chuu. Para el halo de montaña veo el carrilero. ¿Sí? Como una montaña rusa pero plana. O, por ejemplo, puedes ir por el telesférico. El telesférico es el cuelgue, como el metro Cale, pero sin Doña Gloria. ¿Puedes ir por allá? Ok. Cuando usted ya, cuando ya esté arriba, puedes ir de misa. Tiene que entrar a misa como sea, perro. O sea, sí. Porque si sube Monserrate y no va a misa, pues es como ir a Bogotá y no ir a la piscina. Entonces usted tiene que... Claro, claro, porque aquí el centro acuático es importante. Entonces, por ejemplo, tú vas a ir a la misa y puedes orar. Tú escuchas al cura. El cura está allá en una mesa. Y entonces tú puedes orar también por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y tú vas over there. Y tú puedes ir al final de la misa. Tú vas atrás y encuentras de Mr. Down, el señor caído. ¿Sí? Mr. Down es Jesús pero... O sea, es una imagen. Es una imagen. Es una imagen. Y tú puedes... Oh, Dios mío. Por favor, ayudame con el arriendo. Ahí. Sí. Sí. Puedes pintar el velador. Pintar, fuego, 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 light, el velador. A dos Lucas. Y Mr. Make the Miracle. Cuando usted salga de afuera, digamos, cuando salga de la iglesia, you go with filo. ¿Sí? You go with filo. O you are hungry. O you are gurbia. ¿Sí? Sí. Yes, because misa is very hot. Entonces, por ejemplo, usted va afuera y usted quiere desayunar en Montserrat, pero usted no va a pedir allá con fleas de quelos ni nada de eso. Usted no va a pedir que yogur, ¿no? What is the most typical plat in Montserrat? de bat, tamal. Yeah. The tamal from Montserrat is the best tamal in the world. So, you can open the tamal and there is chicken, zanahor, albergine. And you can trade and you pick tamal with chocolate. Chocolate or you can take almohabanat or you can take arepat or you can take guapanela with cheese, pero no cheese, ¿verdad? Cuajada. Cuajada es cheese, pero es pichadón, ¿sí? Yes. And you can go take, and you pay in dollars, the tamal, two dollars for a tamal is a ganga, and you go over there, and you stay, baja la escalera, porque ya usted make the digestion, porque tamal con chocolate is explosive, ¿sí? And you can go to Montserrat, you know their countries, and you can play, you can know Bogotá, nos vemos, suerte es que les digo, chao. Pero nena, toca tener cuidado con el avión demorado. ¿Cómo así? Pero todos los aviones han salido normalmente, ¿a qué te refieres? A ese tipo que está allá. Bueno, pero volviendo al tema que nos ocupa, yo francamente con esas tarifas tan altas, todos los días suben el precio, y esos vuelos tan retrasados, yo no creo que la gente disfrute volar. Amiga, pero migando allá al joven, ¿sí lo ve? Pienso todo lo contrario. Sí, 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 sí. Discúlpeme, ¿usted es la pasadera de las maletas extraviadas? Sí, cómo no, señorita, y quiero decirle que francamente estoy bien disgustada. Sí, lo lamentamos mucho, señora, pero esas son cosas que pasan. Y me permito informarle que definitivamente sus maletas no llegan hoy, porque el vuelo en el que venía se canceló. Pero tranquila que nosotros la vamos a invitar a cenar y luego la vamos a llevar al hotel y todo para compensar los daños pausados. No se preocupen. Con permiso, muchas gracias. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? ¿Y usted por qué se pone feliz? Usted tiene que estar en brava. ¿Es que usted no entiende todo lo que está pasando acá? Amiga, yo nunca he volado. Solamente vengo todas las noches a este aeropuerto a ver qué extranjero me levanto. Y como siempre se pierde una que otra, maleta y equipaje, pues yo digo que es mío. Y en ese sol ya llevo seis meses comiendo de lo lindo y durmiendo en los mejores hoteles gratis. Oiga, pero usted es muy viva, ¿no? ¿Saben qué? Me llena de mucha alegría presentar nuestro jurado calificador. Miren, miren qué lujo de jurado. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Ay! Un amigo no solamente personal de esta casa, además que justamente antes de Sábado Felices estaba, lo vieron ustedes aquí mismo en nuestro canal Caracol, que también está en dos remillones. César Escola está hoy aquí. ¡Ay! Qué bueno, ya tendremos tiempo a hablar con César. Hoy nos acompaña Arely Senao, una cantante de las nuestras. Arely, bienvenida a Sábado Felices, el aplauso para ella. Y el hombre que nos ha sacado a más de uno de apuros legales en este equipo de trabajo, el doctor Heriberto Sandoval. Antes de continuar, un aplauso muy fuerte para la decimotercera brigada del Ejército Nacional que se encuentra bien. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Y ese aplauso lo pido porque fíjense que quien viene a continuación prestó servicio ahí y creo que vuelve a prestar, mejor dicho, quiere volver. Está en ese proceso de prestar servicio. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. ¡Piro Berta! ¡Bien! Ay, tan chere que la estamos pasando, mirá, qué más. Ay, yo también estoy prestando servicio militar, mirá. Ay, sí, me acuerdo que mi mayor me dijo, ¡Piro Berta, dígame, usted con qué pelotón le tocó! Y yo, ¡Ay, no, pues yo no sé, yo estoy durmiendo sola! Y yo, ¡no, hombre, Piro Berta! A mí me gustan los hombres de pelo en pecho. Y yo, le encargo dos. Oigan, y entonces empezó a hacer Piro Berta. ¿Dónde está el soldado porra? Y yo, poniendo las gorras. Y el soldado cubillos, poniendo el toldillo. Y el soldado angulo, poniendo el mal ejemplo en el batallón. Oigan, y entonces mi mayor me dijo, ¡Piro Berta, dígame qué novedad es esa! Y yo, ay, mi mayor, mucho cuidado, que según informes de inteligencia, el enemigo nos va a atacar con gases. Me dijo, ¿por qué interceptaron un cilindro? Y yo, no, un cargamento de fríjoles. Y entonces, me dijo, ¡Oigan, Piro Berta! Y usted, ¿por qué tiene esas fotos de los políticos? Y yo, ¡ay, usted no me dijo que revisaran los nuevos aviones! Y entonces, me dijo, ¿y sabe qué? Nos vamos a ir ya, vamos a irnos para el monte, vamos a ir por allá, vamos a ir de orden público. Y yo, ¡ay, sí! A mí me da miedo. Me dijo, ¡Ve, Piro Berta, por cada subversivo que usted captura, le vamos a dar un millón de pesos! Y yo, ¡ay, un millón! Y va yo con mi mayor así, yo así, por la selva, así. Cuando nos sale, mira, mil subversivos alrededor, nos emboscaron, y yo, mi mayor, nos volvimos ricos. Y se nos vieron esos tipos, y nos dijo, ¿saben qué? Les decimos de una vez, le damos dos horas para que desalojen este territorio, o si no, en dos horas venimos y los violamos a todos. Y se fueron, mira, a las tres horas, cuyo mi fusil, y lo cargué. Yo, ¿por dónde va yo a buscar a esos tipos? Yo, ¿por qué? Por incumplidos. Oiga, y entonces me dijo, no, Piro Berta, que vamos a ir por allá, camine, tenemos que seguir, tenemos que seguir nuestra ruta. Y vamos así, cuando yo, ¡ay! ¡Ay! Mi mayor, ¿qué es esto? ¡Mire, mi mayor, una caleta, mire! ¡Dinero, mi mayor! Mi mayor, ¿y dónde metemos esta plata? Y me dijo, en las cuevas. Y yo, ¡ay! Y me fui a llevar esas tinas. Y yo las guardaba. Y guardé las tinas. Cuando volví, no había nadie. Y yo, ¡lanza! ¿Dónde están? Y me fui así, yo así, con mi fusil. Cuando de pronto en el piso, veo un brazo, y yo, ¡ay! Un brazo. Cuando una pierna, y yo, ¡ay! Dios, compañeros míos, muy desorganizados para dormir. Y yo así, cuando de pronto vi una oreja en el piso, y yo, la recogí yo, amiguito, está herido. Y yo, ahora que yo, ¡lanza! ¿Dónde están? Cuando escucho que, ¡tá, tá, 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 tá! ¡Yo! ¡El enemigo! ¡Tá, tá, 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 tá! Cuando volteé a mirar, era el tartamuel, pero tú que me decías, ¡tá, tá, 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 ¡tá, támos acá! ¡Venga, venga! Oiga, oiga, y por fin, llegaron por nosotros, llegaron por nosotros, oiga, y llegó el helicóptero, y le goto, ch, 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 ch. Oiga, y estábamos ya, elevándonos, cuando prunirieron al piloto, mira. Y el helicóptero, ¡ay, quién sabe pilotear! Y yo, oye, y me monta en el helicóptero y yo, cuando yo, my day, my day, my day, my day, me dijeron, diga su altura y posición, 1'76, y estoy sentado en las piernas del piloto. No, quedé las coordenadas. Y yo, a ver, según las coordenadas, sí, según las coordenadas, ¿dónde está? ¿En el helicóptero? No, 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 no. Y yo, my day, my day, torre de control, aquí miroberta, me dijeron, siga, y yo, vea, ¿qué hago? Que yo no sé manejar esto. Y mi hijo, reza por su madre. Y yo, ¿y por qué no reza por la suya? Que voy directo a la torre de control. No, esto, esto sí es de locos, oiga, transportar locos y... ¿Por qué no hace algo, comandante González, a ver si de pronto los calmamos? Pero, pero, tranquilo, señor piloto, que nos quedan 10 horitas de vuelo nomás. Pues precisamente, en 10 horitas de vuelo voy a terminar como ellos, locos, por favor, comandante González, tómeme y haga algo, ¿sí? Pero, bueno, voy a ver, ¿te vuelo automático? Sí, 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 ahí, ya. Listo, señor piloto, ya, 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 comandante. Muchas gracias. Oiga, no se oye nada, ¿no? Nada, de nada. Oye, es que no se escucha nada, de nada, están en total calma. Sí, sí, una calma y una tranquilidad total, no, nada, de nada. ¿Y qué hizo, qué hizo para callarlos? No, pues yo les dije que el avión se había parado y se bajaron a empujar. Miren, desde hace, por lo menos, yo pensaría que como unos 8 meses o tal vez más, o por ahí, alrededor de eso, habían desaparecido nuestro programa Los Serenateros, unos hombres que vienen, dan unas serenatas increíbles, una letra, una música, una presencia, mejor dicho, más presencia tiene quien sabe qué. La razón es que uno de ellos estaba enfermito. La semana anterior le dimos nuevamente la bienvenida, estuvo muchos meses en recuperación, estuvo, como dicen, más allá que acá. Y nosotros estamos felices de tenerlo nuevamente, porque viene a acompañar a Boyaco Man, Pachito Sin Fortuna, y aquí están Los Serenateros de Sábado, felices. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. ¡Buenas noches! Como todo trío, como todo grupo, tiene un nombre y este trío se llama... Nos falta uno. Eso, ¿y por qué? Ustedes se preguntarán por qué, ¿por qué? Porque nos falta uno. Claro. Y tomamos un receso para pensar, para crear, para escribir, y porque yo tenía... Yo tenía... Yo tenía qué? ¡Soltura! Esas son cosas que se dicen íntimamente, ¿no? Sí. Pero suenan públicamente, porque... La verdad, esas cosas no se dicen así en público, o sea, se dicen más íntimamente, se dicen en secreto. Usted sabe que es un secreto. ¿Como cuando usted no sabía si era gay? Bueno, esas cosas no se comentan. Digo, digo, esas cosas no se comentan. Esas cosas, sí, sí. Además, por eso es que yo no le dejo hablar a usted, porque usted habla cosas que no debía hablar y... Y yo hablo siempre, yo por eso llevo la vocería de este grupo. Siempre hablo mucho. ¿Usted sabe por qué yo hablo mucho? Porque es el más sapo. Bueno, más bien vamos a retornar otra vez en lo que sabemos. Eh... ¿Su instrumento? Ahí está. No, sí, pero ¿dónde? Eso. Muy bien, muy bien. Disculpen la demora. ¿Qué? ¿Todo ese para eso? ¿Y qué pasó con la guitarra? La empeñé. Ah. Ya, bueno, bien. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer esta serenata para una persona que es muy pulcra, muy ética, muy honesta. A mi hija. Esa china es más vagamunda. Hermano, ¿qué es la china es qué? Meitabunda, que piensa mucho. Ah, sí, 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 sí. Ella piensa mucho porque lee mucho también. Ahora es pena le digo pues el Kamasutra, chino. ¿Ha leído el qué? Sí, que es muy astuta. Ah, sí, también, también, también. Ella es muy astuta porque ha sido muy inteligente. Ya fue la primera, la primera en todo en el colegio. Sí, la primera en meterse con el retor, la primera en meterse con el celo. A ver, hermano, usted lo hace es por envidia. Vamos más bien ahora sí a... Hermano, ¿tiene muchas ganas de tocar? Bueno, vamos a iniciar esta serenata. No toque. Ella tiene un buen corazón y lo reparte a pocos. Pero lo de más abajo se lo está repartiendo a todos. Hermano, sea serio. Sea serio, hermano. Lleve el ritmo como es. Ella es muy amable y su belleza es muy servil. Y tiene muchos valores, más o menos a 20.000. Estamos guardando respetito, ¿no? Y no toque. ¿A cuánto fue que dijo? A 20.000, pero porque estaba embarata ese día. Ella por su carisma en el barrio tiene buena fama. Eso sí dice todo el mundo que es muy buena para la... A ver, ya no, ya, ya no más, hermano. Ya no más, ya no diga más cosas. Usted siempre se la pasa diciendo de cosas esas. Y yo tengo que montarme todo, tengo que decirle aquí, tengo que decirle añade. O sea, lo que dice... Lo entiendo. Ah, gracias, hermano. Me ha tocado una vida muy difícil con ella, es cierto. Ha sido un poco coqueta. Inclusive me tocó hacerle un exorcismo. ¿Y funcionó? No mucho. Se fue a vivir con el cura. Es que usted no me entiende, hermano. Mire, con mis compañeros, con mis vecinos, con la gente que pasa por ahí. No, con todo se va ella. ¿A usted no le da rabia eso? Claro, semejante papayazo y usted no haya dicho nada. Ay, hermano, pero... ¿Me está ayudando o me está...? Vamos más bien a terminar esta canción, hermano. No, 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 no. No, usted ni siquiera lleva el ritmo, hermano. Déjeme, yo termino la canción. Con ese corazón amable, yo siempre la sigo. Camine, yo lo llevo, que ahora está viviendo conmigo. Desde algún lugar de la selva, con el personaje selvático más importante de todos los tiempos, estamos en exclusiva Tarzán. Eh, ¿a usted no le da miedo vivir en medio de tantas fieras? Eh, no, a mí no me da miedo eso, porque aquí estar yo tranquilo con los elefantes, los tigres, los leones, las culebras, las verdaderas fieras estar allá en la ciudad. ¡No, si no, mira eso! ¡Caso! Sabemos que usted se transporta de árbol en árbol en bejuco. ¿Qué se siente vivir colgado? Bueno, señor periodista, eso poder contestárselo cualquier persona que en la ciudad gane un sueldo mínimo. Lo bueno de usted, Tarzán, es que para transportarse no necesita o no tiene pico y placa, y tampoco tiene que utilizar gasolina. No, pero callarse la jeta, porque de pronto darle ideas a la gente aquí para poner esas medidas pendejas. ¡Uy! ¡Qué pena! Tranquilo, eso no ser una fiera ni nada, es que mi señora estarme llamando. Sí, es que es ser mi señora, lo que pasa es que usted sabe que ese es el rito en que yo le puse. No, no, bien, sí, espera, sí. ¡Aló! Sí, mi amor, sí, hola, Jenny, ya, ya, ya voy para allá, Jenny. ¡Qué pena! Se ve que es una pillera. Hay, hay brujas de brujas, pero hay una bruja que es única y es nuestra, y con mucho orgullo la presento. Aquí está, la bruja de Jocelyn, aquí está Teguitrague con su personaje. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Casi mató uno, carajo! ¡Tíralo, tíralo! Así. ¡Guerra es guerra, carajo! ¡Tíralo! ¡Qué puntería da el ejército! ¡Estamos aquí con esto que se llama! ¡Tabajo! ¡Tabajo que dice! Califican al que lesionó Falcao como un cerdo, un cerdo dotado de muchas habilidades. Más peligroso que amamantar a un caníbal, oiga. ¿A cuántas traerlo acá y ponerle a Gerardo Bedoya, carajo? A ver, ¿qué más viene por acá? ¿Ustedes saben de quién? Ah, las mujeres no conocen quién es Falcao, mostrémosle. Un retrato hablado. ¿Este es Falcao? ¡No! Sí, porque el tigre no es como lo pintan. Silencio, que está entrando una llamada. ¡Aló! ¡Hermano de Oselina! ¡Ay, profe, pero que hermano, ¿cómo está? Yo estoy acá en sábado, feliz. Escucha la uña del público. ¡Ay, profe, pero que hermano de Oselina! Se estaba diciendo yo a ellos que Falcao quedó como la política de Colombia. Ya no le funciona a la izquierda. Sí, 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 profe, ya le leo el tapón. ¡Ay, aquí ya estoy viendo a Falcao, se está bañando! Sí, la extremidad... ¿Cómo es pronuncia? Extremidad, sí. Inferior la veo muy bien, se ve firme y todo. Lo que sí le veo muy flácida son las piernas. Usted para reemplazar a ese hombre debería... Ahí sería efectivo como un tino asprilla. ¡Ese le parte en una pata y tiene otra de repuesto! ¡Ay, ya! ¡Ay, pero estamos morando mucho! ¡Ay, todos los del elenco de Sábado Felices le escribimos una carta al Papa para que ore por Falcao! No, no la ha respondido. Pues como él es argentino debe estar ardido por lo del 5-0 todavía. Yo, gracias a Dios, sí, he orado por todos los deportistas que se han lesionado. Yo oré hasta por Maradona, oré por Pelé, oré por Messi, oré por el pibe. Yo soy muy oradora. He orado hasta por el ano, sí. Sí, es que ese brasileño juega muy bien. Oiga, pero qué detalle tan lindo el del presidente, ir a visitarlo allá. ¡Ay, tan lindo! Llegó ya más preocupado que un gato en un restaurante chino. Yo no sé, eso le veía en la cara. Y eso le llevó un tamal en una olla. Le llevó varios tamales en una olla, pero Falcao no había visto la olla. Y le dijo, pues Falcao se despertó de la anestesia y se encontró con esa cara del presidente ahí de frente. Y me estaba imaginando nomás. Yo no he dicho nada, ni voy a decir nada. Y el presidente le dijo, Adivine, adivine qué tengo en la olla. Dijo Falcao, no, pues a todo el país. Pero vea, estemos como estemos, estamos felices con usted porque nos llevó al mundial. Y escuche, este aplauso es para usted, profe. Oye, agradecemos la presencia también de la delegada de la Secretaría de Gobierno, doña Marta Peñuela Moreno, está con nosotros. ¿Dónde anda? Me cambian así como así. Bueno, y para hablar con nuestro jurado calificador, me gusta tener aquí el apoyo de una mujer que es inseparable. La verdad, en estas noches de sábado la recibimos con ese cariño. Aquí está Barbarita, el aplauso para Barbarita. ¿Qué más, Barbarita? Bueno, pisale la lengua al señor que está ahí. Sí, 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 de mala educación, de mala educación. ¿Qué más gatito? ¿Bien? Uy, desbarantó el mantel para hacer la camisa y mire todo de amor. Y sobró un poquito más en la casa, ¿o yo? Y sobró un poquito para el cuello, ¿qué más? Bien, aquí contento. Tan lindo mi público como el de todas las noches, ¿cierto? Bueno, de todos los sábados, pues a las noches no salimos exactamente. Sí, señor. Mire, nuestro jurado calificador es, ¿cómo le gusta a usted? De lujo. Ah, sí, nuestro jurado siempre es de lujo y extranjero. Y extranjero. Nacional e internacional, como dice Jorge Barón. Ah, internacional, ah, internacional. César Escola está hoy con nosotros, a quien pedimos un fuerte aplauso. ¿Cómo le va? Bien. ¿Hace cuánto no nos visitaba Césitar por estos lados? Uy, hacía rato. Hacía rato no lo invitaban, ¿cierto? Es que es de producción también. Pero allá desde la 19. Sí, desde la 19. ¿Cómo le parece? Ya nos vinimos más para acá, para el norte. Para el nortecito. Para el norte. César, ¿sabes qué? César está de celebración, porque no solamente dos remillones. ¿Cumpleaños o qué? No, bueno, sí, está cumpliendo dos remillones y también está cumpliendo el precio. El precio es correcto y están celebrando esta semana justamente, ¿cómo se llaman? La semana. Las tardes ganadoras. Las tardes ganadoras. Sí, pero es que las tardes ganadoras, ¿viste? Es diferente, ¿viste? Es diferente el acento que tú haces, ¿qué haces? Así, hemos revuelto los dos programas, por 10 especiales hemos hecho. ¿Y por qué no le llamas al picón? Por poco, no, no, no. Pero se va, el precio es millonario o dore correcto. Dore correcto. Pero realmente las tardes ganadoras nos han dado mucho placer, mucha satisfacción, porque divertimos, como sábados felices, a la familia colombiana con humor, con diversión y con buena música. Con buena experiencia. César, ¿cuántos años llevas tú viviendo en Colombia? Hola, eso le iba a preguntar, yo no sé cómo me leyó la familia. No le leí así. ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo en Colombia? ¿Y cómo es para un animador, presentador como usted, argentino y todo, estar en este país? Ah, bueno, cumplo ahora el mes que viene 25 años. Ajá. Ah, no, usted ya es colombiano. Sí, señor. Sí, prácticamente. 25 años y colombiano desde el 2003, con un hijo colombiano maravilloso, mi hijo Martín. Y ya pasaron 25 años y vine por un mes y medio. ¿Y cada cuánto va usted a Argentina? Trato de ir lo más... Poco posible. No. La mayor cantidad de veces. Ah, experiencia. La mayor cantidad de veces, sí, este, realmente allá está mi familia, mi padre, mi hermano. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Bueno, ¿y por qué se arraigó tanto allá? Es que es muy chévere el colombiano, muy caluroso. No, esos quieren muchísimo a Colombia y, obviamente, ven Caracol Internacional y están viendo, por supuesto, hoy. Ah, bueno, para ellos, entonces, un saludo en Buenos Aires. ¿Cómo llama el papito y la mamita y todos los padres? A ver, mi papá se llama Tito. Tito, hola, Tito. Y mi mamá falleció hace muy poco. Sí. Pero era una gran seguidora también del canal Caracol. Y el tema te vuelve, hola, Tito, ¿cómo andas? Querido, un saludo de Colombia. César, qué bueno que estés aquí con nosotros. Felicidades a las tardes ganadoras, obviamente, para seguir celebrando. Y en también caerás, ¿ya cuánto tiempo llevas tú también? Bueno, yo en también caerás, ya perdí la cuenta. Sí, ya hace mucho tiempo. Pero también caerás 15 años, ¿no? 15 años, imagínate. No, es que ya, de hecho, prácticamente es el presentador de las franjas de entretenimiento de todo. Del canal Caracol. ¿Cuándo viene a Sábado Feliz a hacerle el que estábamos? No, por favor. ¿Las vacaciones? No, bienvenido, sí, unas vacacioncitas y ahí, César. De todas maneras, muy bienvenido porque lo ha hecho muy bien. Y por eso el tiempo de permanencia no solo en el país, sino en el canal Caracol. Así es, ya dicho. Dale, dale, dale. Abrí la, abrí la cancha. Pégale, pégale. Pero, ¿cómo haces eso? Dale al arco. Pero, ¿cómo te vas a tirar un gol de eso? Si estaba hecho. Poneme cuidado. Ahí, dale. Pégale. No, no, no. ¿Cómo te lo tiras? ¿A qué te traje? ¿A qué te traje? Decime, vos sos un hincha pelota. ¿Qué te pasa? Le traje el hijo mío, el muchacho que le dije. Es garantía de gol para que sepa usted. Pelota que toca, pelota que va a la red. Bueno, profe, ¿cómo estás? O sea, que muy bueno, pues. Buenísimo. Pelota que toca, pelota que se va a la red. Sí, ya me lo dijiste. Ya, calmate, calmate. Decime una cosa, pibe. ¿De qué jugás vos? Yo, eh, de portero. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, este hombre, este hombre viene a defender su título porque la semana pasada ganó y ustedes saben que así funciona. El que gana repite la semana y así sucesivamente hasta llegar la mayor cantidad de semanas y así participar por el gran primo final, al final del año, valga la redundancia. La semana pasada nos habló de buses. Esta vez nos va a hablar de aerolíneas. Aquí está, desde la ciudad de Cali, llega nuestro amigo Oscar El Pollo Díaz. El aplauso para él. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hoy vengo a hablarles de las aerolíneas, pero las aerolíneas de bajo costo. Estas aerolíneas que uno cotiza el tiquete en internet, Cali, Cartagena, 49.000. A mí me pasó, yo miré el mouse, miré la pantalla, volví y miré el mouse, la pantalla y dijo, no, esto le entró un virus. Yo no lo podía creer, ¿cómo era que reinicie el equipo? Y sí, hermano, 49.000. Y no, y no me leí la letra menuda, miraba y me fui yo para allá, para el aeropuerto, todo contento con mi maletica. Esa maletica que tiene un rodachín malo porque hay un pelito atascándolo. Y el otro sí está bueno, entonces la maletica va así. Ya vamos a llegar, mija, ya. Y llego yo donde el mostrador y dijo, buenas, ¿cómo le va? Y el tipo, a la orden, dijo, yo ya hice check-in, es para que me imprimas el pasabordo. Ah, ¿no lo trajo impreso? No, ¿había que imprimirlo? No, yo se lo imprimo aquí. Uy, mi Dios le pague, dijo, mi Dios le pague. No, son 25.000 y uno, ¿qué? Uno toma actitud como cuando uno lo va a partir un guarda. Uy, no, colaborame. 25.000, uno se va renegando. 25.000, yo con eso almuerzo una semana, no jodas, hola, carajo. Y llega uno a otra fila más adelante, donde hay otro amigo y le dice, ¿cómo le va, hermano? Y uno, no, ahí más o menos. ¿Usted ya midió la maleta? ¿Midió la maleta? Y uno mira la maletica y la maletica así, no. ¿Cómo le ha dado vuelta con lo de la maleta? Dijo, vea, usted tiene que meterla en una canastica así. Si le cabe, gratis. Si no, encima 40.000. Y uno, ¡ca! Y la maletica empieza, no, 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 venga, chiquita, venga, mamita, que eso ahí cabe. Tranquila, mamita, tranquila. Vea, uno es colombiano. Esa maleta cabe porque cabe. Usted saca un cuartico de mantequilla, mi hijo, y empieza, carajo, hijo, yo no pago esos 40.000. Eso es como una crema dental, por acá van saliendo los pantalones, las camisas, pero cabe la maleta. Eso sí, la maleta queda así. Pero cabe, hermano. Y uno qué hace con la ropa, se la pone, papá. Uno queda con la maletica y uno parece un astronauta. Uno no parece subiéndose a un avión, sino a un transbordador espacial. Por Dios, hermano, en serio. Oiga, y se monta uno y esa vaina despega. Y uno está acostumbrado al protocolo aeronáutico. Que el piloto dice... Uno lo único que entiende es pies de altura. Y uno, ¿qué dijo? No sé, pero hizo una cosa de unos pies de altura. No, aquí no hay protocolo. Empezando porque el azafato sale diciendo... ¿Dónde está la gente bonita, amigo? Y uno escoge el asiento, uno baja la vaina y despega esa joda cuando sale el tipo diciendo... Bueno, muchachos, vamos a repartir los snacks. Pero eso sí, no es un gratis mío, hay que pagarlos, papá. Eso sí, en frente suyo, ahí está la lista de precios. Y saco yo esa vaina y yo... ¡Eso era carísimo! Y yo miraba eso y tal, y de pronto miré por la ventanilla y filosofé. Claro, yo dije... Ah, ya sé por qué son tan caros. Porque estos precios están por las nubes. Por eso les digo, las aerolíneas de bajo costo definitivamente son como las mujeres celosas. Si tú no te sabes bien las normas, ah, carito que te va a costar. Oscar Esponio Díaz, muchísimas gracias. ¡Que la bendiga! Miren, señores, ustedes me van a entender cuando yo les digo que quien viene a continuación es uno de mis ídolos. Porque este hombre, además de manera legal, no tiene una, ni dos, tiene tres, tiene cuatro. Hoy viene con parte de su harem. Es un hombre que viene a mostrarnos las delicias de la lujuria y a presentarnos y hablarnos de su vida. Es un jeque árabe, petrolero, millonario. Aquí está Jeriga con su personaje. ¡Ven, jálame la balija! ¡Ven, yalame la balija! Mi nombre es Ben, jálame la balija. Y como ustedes ya saben, tengo un harem de más de 50 mujeres. Las mujeres en la luna de miel son como los relojes viejos. Piden cuerda todo el día. Y después de 10 años de casados, las mujeres siguen siendo como los relojes viejos. No dan ni la hora. Ah, discúlpenme, se me olvidaba presentar a mis esposas. Les presento a la más enfermita de mis esposas. Es cleptómana. Cuando estoy con ella en la intimidad, se me pierde una cadenita, un relojito. Pero alguna cosa se me pierde con ella. Su nombre es... La laja me baja. Esta es la más pequeña de mis esposas. Lo que no le vieron de altura, se lo vieron de derrier. Su nombre es... Le baja la jiva. Vuelta, vueltica. Miren eso. No me cabe la menor duda. Viendo ese derrier, sabemos perfectamente dónde vive. Casa Q, lote 10. Esta es la más descuidada de mis esposas. Tiene problemas de higiene oral. Se llama No Lava Sujeta. ¿Cómo será de bravo su problema? Que el médico le recomendó que masticara ajo. Siga, mi amor. Ah, esta es la más inteligente de mis esposas. Aunque a veces se le salen unas cositas que pienso que es medio boba. De ahí su nombre. Babe a la boba. ¿Cómo será de boba que un día le dije, me despiertas a las tres? Y la despertó a todas ellas. Vivir con 50 mujeres no es fácil. No, 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 por el amor de Dios. Eso es más canzón que un testigo de Jehová taxista. Pero lo peor no es tener 50 mujeres. Lo peor es tener 50 suegras. ¿Se imaginan lo que es tener 50 suegras? Las suegras son como las hienas. Esperen el momento justo para atacar. Se le ríen a uno en la cara. Tienen la trompa babosa. Los dientes pelados. Las encías babosas. Los ojos brotados. Oh, perdón. No debí compararlas. Le pido disculpas a todas las hienas que están viendo este programa. Con placer a un harén con tantas mujeres es muy parecido a una cancha de tejo. Son muchos tiros para una sola mecha. El otro día me ocurrió una cosa muy maluca. El otro día una de mis esposas estaba hablando con ella y me dijo, me sigues molestando, saco la fiera que tengo adentro. Yo seguí discutiendo con ella. ¿A ti me sigues molestando? Saco la fiera que tengo adentro. Y yo seguía discutiendo con ella. ¿Cómo sigues molestando? Saco la fiera que tengo adentro. Y así fue. Salió el mozo del clóset y casi me mata. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo hago yo para sostener un harén con tantas mujeres? Sencillos, majitos. Vendiendo la tela barata. Y hoy traigo la última colección de telas para este 2014. Comenzamos con la primera tela. Miren qué belleza. Es una tela muy linda. Que trae un alicate pegado. Se llama telaprieto. Te la aprieto en el banco. Te la aprieto en el transmilenio. Te la aprieto en la fila. Donde tú menos los esperes, te la aprieto. Te hará sentir una mujer totalmente libre. Ah, esta tela es bastante linda. Es la tela más refrescante que puede haber. Es una tela que trae un pedacito de manguera. Se llama telamojo. Te la mojo en la playa. Te la mojo en la piscina. Donde tú menos pienses, te la mojo. Te hará sentir una mujer totalmente fresca. Para las mujeres amantes del cine, tengo una tela de película. Mira, es una tela que trae pegada a la foto del Titanic. Se llama telahundo. Telahundo en cine. Telahundo en la televisión. Telahundo donde menos pienses. Telahundo te hará sentir una mujer del séptimo arte. Y esto ha sido todo por hoy. ¡Arabi de Jairo, Jairo, Jairo! ¡Jairo, Jairo, Jairo! ¡Jairo, Jairo, Jairo! ¡Jairo, Jairo, Jairo! Señora, me refiero es si entre las existencias viscerales derrumiantes u ovíparos posee la prensa denominada pata de gallina. ¡Ay, disculpe, caballero, que yo me pensé que usted se estaba refiriéndoles a las arruguitas que yo tengo alrededor de mis ojitos, pero créame que son puritas lesiones de sol. Claro, claro que sí las tiene, pero eso es asunto privado, mi señora. Bueno, bueno, ¿cuántas patas de gallina quiere? Eh, dígame una cosa, ¿la gallina es tierna? ¡Ay, jajajaja! Yo al momento de matarla yo no reparo los sentimientos del animalito. Me refiero a ver que si la gallina es sardina. Pues si es sardina, entonces no es gallina, hombre. Ay, mi señora, mire, por favor, si en el momento de sacrificar el animalito para el condomio era viejo o joven. Ay, señor, señor, disculpe, pero yo no reparo en la edad mía, mucho menos en la edad de una gallina. Ay, mi señora, es que necesito esos datos para saber si acepto o no acepto comprarlo. Para la próxima vez, le juro que le tengo las hojitas de vida de las gallinas. Con permiso, lleve la mamacita, tengo cachete, tengo hoja, tengo buche. Ay. Ahora vamos a continuar, recibimos desde la ciudad de Medellín, aquí llega Risa Loca. Ay. Buenas noches. Arriba, rating. Qué energía, qué entusiasmado. Ahora sí, ya prácticamente acabó la semana. Ya prácticamente. Hombre, el médico mío es un médico de toda la vida. Médico, pues que me ha atendido toda la vida prácticamente. Pero muy, muy, muy burletero. Fui yo donde le dije, doctor, doctor, es que cómo le parece que el niño mío tiene lombrices, ¿qué hago? Dijo, hombre, tráigalo para mañana, pues para yo llevarlo a pescar. Oiga. Me dije, doctor, hágame el favor, venga, los exámenes, pues de mi tío, ¿cierto? Yo necesito saber cómo le fue, qué tiene. Dijo, hombre, Risa Loca, él está muy grave. Él está muy grave. Dijo, ¿verdad, doctor? ¿Y tiene cura? Dijo, Risa Loca, allá al fondo, en la capilla. Oiga, pero nada, un amigo mío bruto, muy bruto, muy bruto, muy bruto. Dijo, hombre, Risa Loca, ¿cómo te parece que mi señora me dijo, mi señora me dijo que está viendo a otro hombre? Yo le dije, no jodas. ¿Y vos qué hiciste? Dijo, yo miré para todos lados y yo no vi a nadie. Él tenía mucha plata, él tenía mucha plata y entonces iba a ir de viaje y se fue para allá para el aeropuerto. Y entonces iba a comprar el tiquete, estaba ahí cuando el tipo que estaba delante le dice, me vendió un tiquete para Florida, solo ida. Y llega y le dice, a mí me vendió un tiquete para Nueva York, solo York. Como el niño, un niño que llega y le dice, un niño que dice, Isquedón, ¿tienes deditos de queso? Sí, como no, ay, qué pesada. A mí mi señora, mi señora me mandó a comprar un insecticida. Y yo compré dos por si las moscas. Sí lo cogieron, pero no. A un señor muy arrugado, un señor muy arrugado, muy arrugado, muy arrugado, prácticamente muy arrugado. Y cada que se reía, sonaba un vallenato. No, no, usted. Ay, usted es gozando de la gente, usted es hamburletero. Que llega, llega el niño donde el papá le dice, papi, papi, en esta casa hay fantasmas. Y a usted, ¿quién le dijo eso? Esas bobadas, ¿cómo que en esta casa hay fantasmas? ¿Por qué sale con eso? ¿Quién le dijo eso? Y a mí me lo dijo la empleada. Y a mí al favor, y agarra ya las maletas que nos vamos. Y a mí, ¿pero por qué? Porque nosotros no tenemos empleada. Un tipo, un tipo que estaba en un juicio, estaba en un juicio, entonces llega el juez y le dice, hombre, lo condeno a pagar un millón de pesos por irrespeto a la autoridad. ¿Tiene algo para decir? Pues sí, señor juez, pero con esos precios mejor me quedo callado. Era que estaban, estaban dos señoras caníbales, o sea, dos caníbalas, pues porque eran caníbales, pero mujeres, dos señoras caníbalas. Entonces llega, llega una y le dice a la otra, ay no, yo no sé qué hacer con mi marido. Y le dice a la otra, pues saca una ensalada. Otro de caníbales, otro de caníbales, estaban los caníbales, estaban ahí almorzando, estaban almorzando los caníbales. Y entonces le dice uno al otro, hombre, eso está muy bueno, hombre, yo ya. ¿Puedo repetir? No, porque madre, solo hay una. Como un caníbal, un caníbal que pidió un domicilio y se pegó una encartada con la moto. Si lo cogieron, ¿verdad? No, 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 ya. No, 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 pongámonos serios, pongámonos serios. Que llega, había un médico que era un médico muy particular, que a todos los pacientes los hacía desnudar. A todos les hacía quitar la ropa cuando estaban en consulta. Todos, todos tenían que estar así como yo los trajo el mundo prácticamente. Entonces estaban todos ahí desnuditos, ahí en la sala de espera. Cuando llegué le dice a una viejita, le dice a un muchacho, ay, este médico como tan raro que a todo mundo le hace quitar la ropa. Le dice, raro, dígamelo a mí que vine a traer una pizza. Muchas gracias, Dios les paga y me lo bendiga. Hace un momento, Barbarita, cuando hablábamos de la reina de la música popular, me dijo, yo la conozco. Somos amiguísimas. ¿Amiguísimas? Sí, claro. ¿De mucho tiempo? Es más, pudo haber sido la última empresaria en contratarme, si Dios no lo quiera, me hubiera matado yo en ese accidente. ¿Cómo así? Ay, es que es una anécdota terrible que yo les tengo que contar, pero hoy me la volví en contratar y casi la volcó. ¿En serio, Barbarita? El primero presente la ves. No, sí, pero es que como usted va a matar a todo gallo. Pues precisamente por eso fue que es que ella no me hizo caso. Primero que todos vamos a darle la bienvenida a Arely Senado, la reina de la música popular. Arely, bienvenida a Saba Felices, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, feliz de volverme a encontrar aquí a Barbarita. ¿Cuál es la historia? Mi gran amiga, además yo tenía miedo que estuviera enojada conmigo. Imagínense, de ese tiempo. ¿Y hace cuánto eso? ¿Eso fue en el 2006? Sí, y alternamos en un pueblo y nos despedimos y cuando me llama, mire, estoy accidentada aquí, yo no le creí. No, es que yo, ponga atención, es que me llevó para Yolombo, hicimos un espectáculo en Yolombo, Antioquia, todo muy bien, full, lleno eso, salí y me vine a la madrugada porque tenía que estar en el aeropuerto de Medellín temprano. El señor que me traía un excelente conductor se durmió, nos echó un abismo. Entonces yo salí como pude a las abrillas de la carretera, así, ah, logré llegar a la carretera con mi maquilladora herida también y todo, y la llamé a la empresaria que lo lleva a uno y que uno se supone que lo va a ayudar después en todo, ¿no? Y yo era, Arelys, Arelys, estoy accidentada aquí a la abrilla de la carretera. Ay, no me jodas, se te diga que el show ya se acabó y pum, me colgaba ahí. Arelys, volví a remarcar, Arelys, ¿es en serio? Estoy accidentada, he ido a una ambulancia. O sea, no, el show ya se acabó, se sacó, no moleste y pum, me volví a remarcar. Me dijo, ay, tira. Me dijo. El día después lo apagó porque pensó que era molestante. Es que a él no le creyó, a ella no le creyó, no, nunca, ¿verdad? No, es verdad, no, para la defensa tuya es difícil, la barbarita. Claro, y además que me hablaba como riéndose todavía, mire, estoy, mi accidente. No, no le iba a hablar riéndome, ah, mi accidente. Después me llamó como a los seis meses y me dijo, furiosa, furiosa, mire, por culpa suya, ya no me puedo volver a poner tacones, no puedo hacer deporte y hasta el sol de hoy. No, pero me alegra que todo haya funcionado bien. Sí, yo la veo súper bien. Sí, no, bien, ya después le lancé el disco, sí, mire, ya hoy en día la reina de la música. Ah, mire, de verdad, además que en este álbum hay una canción con el rey del despecho. Con el rey del despecho, Darío Gómez. Darío Gómez, sí, ¿y cómo es la historia? ¿Cómo llegaron a grabar? Bueno, Darío Gómez es el papá de la música popular, el rey del despecho por más de 30 años. A mí me dicen la reina de la música popular ya hace 15, 16 años. Somos grandes amigos, tenemos una carrera parecida porque es una lucha muy grande en la música popular para ganarse un lugar y se caracteriza a la música popular porque uno viene de la vereda, toca puertas, hace un proceso muy largo y a don Darío Gómez también le tocó vivir eso. Y este sencillo que sacan, ¿cómo se llama? Se llama La Reina y el Rey, autoría del maestro Argemiro Jaramillo. Argemiro Jaramillo. El maestro Darío Gómez vio una entrevista de televisión donde yo contaba toda mi historia y al otro día dijo, sí, quiero grabar con usted porque se lo merece, porque tenemos una historia de vida parecida. Y le agradezco enormemente que haya creído en mí porque él no ha grabado con nadie en Colombia de la música popular. Y hemos tenido pues muchísimos conciertos donde cantamos la canción y al público le ha gustado, además un regalo para mi público maravilloso. La Reina y el Rey, ¿no? Sí, claro que sí, La Reina y el Rey. ¿Y cómo dice La Reina y el Rey? Comencha un poquitico. Yo soy la reina a la que le hace canciones A los que sufren como yo por un amor Aunque he llorado en miles ocasiones Pues me han pagado como a todos con traiciones Pero cantando he curado mi dolor Maestro, maestro Dime, mi re pequeño saltamontes Maestro, lo que pasa es que tengo un terrible defecto Y no sé cómo decírselo, maestro A ver, mi pequeño saltamontes Todos somos imperfectos Todos los seres humanos tenemos defectos La sabiduría está precisamente en aceptar esos defectos En tolerarnos, en aceptarnos unos a otros ¿De verdad, maestro? Sí, mi pequeño saltamontes Pero ahora dime, ¿cuál es tu defecto? Es que soy pirómano, maestro ¿Cuál pirómano? Lo que usted es un desgraciado Un desgraciado Siguiente cuenta, 15 de la noche Viene desde la ciudad de Ibaguelo Vamos a recibir Él tiene su apodo del hidráulico Aquí está Diego Giraldo En sábado, felices Buenas noches Vengo a hablar de la familia mía Vea, la familia mía fue muy numerosa Eran tantos en la casa mía Que la casa era tan grande, tan grande Que mi mamá en el comedor Tenía que repartir el almuerzo en mototaz Y, mano, a lo bien que sí Oiga, de verdad Éramos tantos en la casa Que mi papá en el día Hacía arroz chino Y en la noche chinos como arroz Oiga, pero qué Oiga, no, ¿seguro? Oiga, mi papá Éramos tantos en la casa Que mi papá un día Se inscribió en un concurso Del hombre que tuviera más hijos Llegamos allá Y ese coliseo Lleno, abarrotado de gente Y le preguntaron al primer señor Señor, ¿cuántos hijos tiene usted? Dijo, tengo 40 hijos Y el público ¡Bravo, bravo! Le preguntaron a otro señor ¿Cuántos hijos tiene usted? Dijo, 60 hijos ¡Bravo, bravo! Le preguntaron a mi papá ¿Cuántos hijos tiene usted? Y el público ¡Papi, papi, papi! Oiga, no ¿Seguro? ¡Ay! Ahora me pongo yo a pensar, hermano Yo tuve muchas hermanas Mis hermanas salieron muy jodidas Oiga, mi hermana habla mucho por celular ¿Qué berraca para hablar tanto por celular? Esa berraca habla más que una chismosa Visitando a un enfermo, mano ¡Papiós, oiga! Chismosa habladora Y tengo... Vean, en el barrio le pusieron muchos nombres A mis hermanas A mis hermanas les tienen muchos apodos Tengo una hermana que le están diciendo Canchetejo Cada ocho días va un borracho y la revuelca Tengo otra hermana que le están diciendo Diz que la mojarra Porecita Ella se cree un bagre pero es una sardina No, seguro, Manu Tengo otra hermana que le están diciendo Broche de brasier Porque solo tiene dos muelas Oiga, no, seguro, Manu Oiga, qué cosa impresionante Y ahora mi hermana alma bendita, pobrecita Ay, esa sí que salió muy feita, mi hermana Oiga, mi hermana es tan fea Que el otro día llegó y me dijo Hermanito, en el colegio me toca ser de patito feo Le dije, tranquila, mamita Eso quiere decir que solo toca ir a buscar Unas plumas, mi amor Oiga, no, de verdad Ay, no, no, no Vea, con decirle que esa china es tan fea Es más fea que vender años viejos por catálogo, Manu Seguro Y es fea esa china Vea, con decirle que es tan fea Esa china es tan fea Que el único que le pica el ojo es un francotirador, Manu Seguro A lo bien es fea esa muchacha Y ahora qué dijo Vea, tengo un hermano Ay, ese man sí que salió peligroso, Manu Ese man es más peligroso que Paquita, la del barrio Tomando guaro con la mujer de uno, Manu Seguro Una cosa impresionante Es peligroso Es tan peligroso que el otro día ese chino Ay, llegó y le dijo a la mujer Carlos, cambié el niño Y el man lo cambió Pero por una moto Oiga Oiga, no, seguro, Manu Una cosa muy jodida Ahora un hermano, Manu Ese man sí que me salió Oiga, ese berraco es ordinario Ese man es más ordinario que bañarse en un jacuzzi con totuma, Manu Por Dios Ordinario Pero eso sí, para las ventas Un berraco para las ventas Ese man es muy buen vendedor Vea, es tan buen vendedor Que es capaz de ir a vender biblias en Rock al Parque, Manu Seguro Ese man es muy vendedor Llegó el otro día donde el cura Y le dijo ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre, imagínese que vengo a confesarme! ¡Padre, yo a todo momento quiero estar vendiendo cosméticos! ¡En toda parte quiero estar vendiendo cosméticos! ¡Donde voy quiero estar vendiendo cosméticos! Dijo el padre ¡Ah! ¿Y viene a que lo perdone? Dijo ¡No, padre, vengo a... ¡Amos, sale el catálogo! ¡Que la bendiga! ¡No, padre! ¡Amos, sale el catálogo ¡Crú подход! ¡Lan, extran bocón! ¡Júñ 표 Sheikh encouraging algunas MURIES DE Rebellos ¡Papá, no, bully! ¡Ah! ¡ Matcha,ا! ¡Yина, tú housinga que sea! ¡¿Rebe, der Jan its endocrata! ¡E enseguida al232! ¡Sena, cagando de sentence! ¡PS, ¡Pre roja! ¡ICK!, ¡Siliestita! ¡ Nestorando, Mia yследость de peace! ¡No, ¡Alfenzarte! ¡Gracias!